Eres todo lo que ve en mis ojos Eres todo lo que escucho yo Tú te adueñaste de mis sentidos Al entregarte mi corazón Quiero sentirte a ti diariamente Quiero probar solo tu sabor Has cautivado mis pensamientos Me ha cautivado también tu olor Dame de ti hasta lo más oculto Dame de ti todo lo mejor Deja que sientas lo que yo siento Déjate amar como lo hago yo Quiero ser la niña de tus ojos Quiero que escuches solo mi voz Quiero ser yo tu olor preferido Que te adictes a mi sabor Pince en mis besos constantemente Pince en lo tierno de mi calor Verás que bello es enamorarte En entregarme tu corazón Dame de ti hasta lo más oculto Dame de ti todo lo mejor Deja que sientas lo que yo siento Déjate amar como lo hago yo Pince en mis Pince en mis